Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El regalo de Gani. Es un lindo día y Gani está afuera haciendo su ruta. ¡Buenos días! ¿Oh? No lo había visto antes. ¡Hola! ¡Ya nos vamos! Y eso fue lo que pasó. ¿Qué es eso? Y aquí también. ¡Me hace cosquillas! Es divertido. ¡Ya deja eso! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Muy divertido. ¡Dejen de correr allá adentro! ¡Es una peluca! ¡Devuélveme eso! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡Atrápame! ¡Vuelve aquí! ¡Qué pasa! ¡Gani! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno, hoy tuve a un niño muy alborotado en mi ruta. ¿Tiene el cabello rojo y rizado? ¡Y una mochila negra! ¿Cómo lo supieron? ¡Claro que lo conocemos! ¡Lo conocen como Jerry el travieso! ¿Jerry? ¿Así que todos lo conocen? ¡Sí! Es famoso por hacer pasar un mal rato a los autobuses. ¡Causa problemas en cada autobús! ¡Qué aborda! Espero que no lo vea mañana. Y al día siguiente... Hoy no está aquí. ¡Qué alivio! ¡Buenos días! ¿Por qué hiciste eso? ¡En la cara! ¡Ya nos vamos! ¿Qué se trae esta vez? ¡No! ¡No puedes sacar tu cabeza por la ventana! ¡No es seguro! ¡Eso estuvo cerca! ¡Deja eso! ¡Está pasando otra vez! ¿Qué debo hacer? ¡Eso es! ¡Hola! ¡Yo soy el vago Joey! ¡Para la presentación de hoy voy a hacer la teletransportación! ¿Teletransportación? Por favor, que esto funcione. Cuando esté dentro de la caja, cuenten hasta tres por mí. ¡Está bien! ¡Bien! Uno... Uno... Dos... ¡Tres! ¡Tarán! ¡Miren! ¿Qué? A continuación, el increíble truco de los naipes. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Adelante! ¡Ya llegamos! ¡Oye, pequeño autobús! ¿Ah? ¿Sí? ¿Podrías mostrarme otro show de magia mañana? ¿Mañana? ¡Sí! ¡Me encantan los shows de magia! ¡Oh! 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 Creo que puedo hacer eso. ¿En serio? Pero tienes que prometer que te vas a portar bien desde ahora. De lo contrario, no habrá magia. ¿Ah? ¿Y bien? ¿Lo harás? ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Yo soy Gani! ¡Es un placer conocerte! ¡Yo soy Jerry! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ja! ¡Tarán! ¿Ah? ¡Hola! ¡Soy Joey el Mago! ¡Hola, Jerry! ¡Jerry! ¡Espera, espera! ¡Puedo borrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielo! ¡Es mucho mejor en la pantalla grande! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegamos, Jerry! ¡Ja, ja! ¡El show de magia fue asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Te deben gustar mucho los shows de magia! ¡Sí! ¡Quiero ser mago cuando crezca! ¡Vaya! ¡De verdad! ¡Y cuando sea mago, voy a teletransportarme! ¿Teletransportarte? ¿Por qué? Bueno, mi papá se mudó a otro país por trabajo. Y no lo he visto en mucho tiempo. Pero, cuando sea un mago, me podré teletransportar a donde está. ¡Oh, ya veo! ¡Hey, Jerry! ¿Quieres ir a ver un show real de magia? ¡Cielos! ¿En serio? ¡Sí, Jerry! El Mago Joy va a tener un show la próxima semana. Puedo llevarte ahí para que lo veas. ¡Genial! ¿Lo prometes? ¡Sí, te lo prometo! Tayo, el pequeño autobús ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Hablábamos de Jerry. ¿Qué pasa con él? ¿Está en problemas de nuevo? No lo vas a creer. Pero Jerry, el travieso, se convirtió en un ángel. ¡Ah! Eso ya lo sabía. Sí, se ha portado muy bien recientemente. Y hasta vi dándole el puesto a otra persona. ¿Cómo es que pasó esto? No podía creerlo. Al día siguiente, Gani vino a visitar a Jerry como siempre. Tengo que decirle a Jerry lo que escuché. ¿Ah? ¿Ah? No está aquí. Entonces, ¿es verdad que Jerry se va a mudar para siempre? ¿Jerry? Oigan, niñas. ¿Ah? ¿Están hablando de Jerry, el pelirrojo? Sí. Pero, ¿qué están diciendo? ¿Se va a ir? Ah, se está mudando con su mamá al lugar donde está su papá. Es por eso que hoy no fue a la escuela. Oímos que se está mudando por su bien. ¿Por su bien? Ah, ya veo. Gracias por decírmelo. De nada. Así que finalmente va a reunirse con su papá. ¡Qué bien! Pero, él no me dijo nada. Tengo que ir a verlo. ¿Lo prometes? Eso es. Ese día, Gani condujo por toda la ciudad para encontrar al mago Joey. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Tengo que ver a Gani! ¡Vamos, Jerry! ¡Oh, Nuri! ¿Qué está pasando? Tenemos que ir al aeropuerto, pero Jerry es muy testarudo. Dice que quiere ver a Gani. ¡Vamos! ¿Gani? Si perdemos este vuelo, nunca vas a ver a tu papá. ¿Está claro? Está bien. Así que vamos, ¿bien? Ven aquí. ¡Geri! ¡Gani! Me alegra haber llegado a tiempo. ¡Me alegra verte de nuevo! Lo sé. Pero te felicito porque al fin vas a ver a tu papá. Gracias. Pero de verdad te voy a extrañar. Eso está bien, Jerry. Porque cuando seas un mago famoso, vas a volver aquí y vendrás a verme. En cualquier momento lo harás. ¡Ah! ¡Sí! Nuri, ¿puedo llevar a Jerry al aeropuerto? Sí. Seguro. Gracias, Gani. Ven. Sube, Jerry. Gracias, Gani. ¡Luce como un escenario! ¿Qué es esto? ¡Cielos! ¡Tarán! ¡Bienvenido al show de magia del mago Joey! ¡Cielos! ¡Es el mago Joey! ¡No puede ser! ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Gani vino anoche a mi casa a preguntarme si podía hacer una presentación especial para ti. ¡Oh, Gani! ¡Muchas gracias! Me alegra que te guste. Y ahora, vamos a comenzar el show de magia. ¡Mielos! ¡Es grandioso! Ya vuelvo, Tayo. ¡Bien! Gani le dio a Jerry un regalo muy especial. Uno que Jerry jamás va a olvidar. Adiós, Jerry. ¡Nos veremos en otra ocasión! ¡La aventura espacial de Tayo! Es de noche. Y Hanna está viendo el cielo repleto de estrellas. ¡Hanna! ¡Ah! ¡Ahí vienen los otros autobuses! ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Casi es hora de dormir! Adivinen, hoy va a pasar una gran cometa. Me gustaría verla con ustedes. ¿Un cometa? ¿Qué tiene de especial el cometa? Nunca he visto uno antes. Yo tampoco. Apuesto que es lindo. Ya está por llegar. Así que mantengan sus ojos abiertos. Miren, allá. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Es un cometa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, es hermoso! Nunca había visto un cometa tan grande. ¡Qué emocionante! Hay muchas estrellas en el cielo. ¡Vaya! Y todas son tan bonitas y brillantes. ¡Vaya! Hay millones de estrellas y otros planetas en el universo además de la Tierra. ¡Vaya! ¿Y quién vive en esos otros planetas? No estoy segura. Nunca he estado allí, así que no lo sé. ¡Quiero ir al espacio! Los autobuses como nosotros no pueden ir al espacio. Sí, solo las naves espaciales pueden ir al espacio. Pero yo de verdad quiero ir al espacio. Bueno, bueno. Es tarde. Es hora de dormir. ¡Está tarde! ¡Bien! ¡Ese cometa era tan bonito! Sí, quisiera verlo de nuevo. Es el más grande que haya visto hasta ahora. ¿A dónde crees que iba el cometa? ¡Quizás está en una aventura espacial en este momento! ¡Yo también quiero ir! ¡Oh, Tayo! ¡Otra vez! Yo voy a dormir. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Me pregunto cómo será el espacio. Me gustaría poder ir. ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Despierta! ¡Hana! ¿Qué pasa? Tengo algo que mostrarte. Ven, sígueme. ¡Pero tengo sueño! ¡Hana! ¿Qué es eso? Aquí estamos. ¿Qué es eso? ¡Vaya! Es una nave espacial que inventé. Dijiste que querías ir al espacio. ¡Sí! Pues ahora puedes ir si te sujetas al cohete. ¿De verdad? ¿Puedo ir al espacio? Sí. Así que sube a bordo. ¡Vaya! Ahora prepárate. Enviar. ¡Listo! ¿Estás listo para tu aventura espacial, Tayo? ¡Sí! ¡Listo como nunca! Por cierto, debes regresar antes de acabar tu gasolina, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Afirmativo! ¡Veamos! ¡Estoy volando! ¡Tayo! ¡Feliz viaje! ¡Bien! ¡Deseame suerte! ¡Al espacio y más allá! ¡Va! ¡Va! ¡Yu-hú! ¡Estoy volando! ¡No lo creo! ¡Estoy en el espacio! ¡Estoy en el espacio! ¡Ah! ¡Es grandioso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Es el cometa que vimos! ¡Sí! ¡Espérame! ¡Eso estuvo cerca, pero perdí el rastro del cometa. ¡Hay otro cometa! ¿Por qué ese cometa se tambalea? Es una nave espacial. Me voy a acercar para ver. ¿Hay alguien adentro? ¿Hana? ¿Hana? ¿Quién es esa? ¿Tu nombre no es Hana? Soy Rey, princesa del planeta Trebol. ¿Y quién eres tú? Yo me llamo Tacho. Por lo que sea, eres igual a alguien que conozco. ¿Lo soy? ¿Qué le pasó a tu nave espacial? Estaba escapando del pirata espacial cuando mi motor se averió. ¿Un pirata espacial? Sí. Debería regresar al planeta Trebol antes de que Bully me atrape. Entonces, déjame llevarte. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡No tiene sentido escapar, princesa Rey! ¡Ah! ¡Es Pony! ¡El pirata espacial! ¡Princesa Rey, suma a por acá! ¡Está bien! ¡Defente ahí! ¡Dame a la princesa! ¡Nos va a capturar! ¡No te preocupes! ¡Ateneré con el fondo! ¡Nunca podrán escapar de mí jamás en su vida! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Está detrás de nosotros! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Encender acelerador a fondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca escaparán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a chocar, Tayo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahora o nunca! ¡No! ¡Hurra! ¡Eso sí que fue una explosión! ¡Tayo, eres increíble! ¡No es nada! ¡Ese es mi planeta! ¿Ese? ¿Ese es el planeta Trevon? ¡Sí! ¡Vamos, Tayo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bienvenida, princesa Rey! ¡Vaya! ¡Aquí estamos finalmente! ¡Vaya! ¡Este planeta es muy lindo, princesa Rey! ¡Gracias a ti pude regresar! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Estás herido! ¡Me golpeó un meteorito tratando de escapar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Por mi culpa! ¡Ah! ¡Te voy a poner esto! ¡Listo! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Es un trébol mágico! ¡Te sanará de inmediato! ¿De veras? ¡Gracias! Yo soy la que debe estar agradecida. Gracias por rescatarme, Tayo. ¡No fue nada! Ahora que estás segura en casa, yo debería regresar. Que tengas buen viaje y no olvides regresar. ¡Bien! ¡Seguro regresaré! ¡Despega! ¡Adiós! Tayo despegó hacia el espacio para regresar al garaje. ¡Vaya! ¡Esto fue una aventura increíble! ¡Ya casi llego! ¡Debo estar sin combustible! ¡Oh, no! ¡Estoy en problemas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sálvenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tayo! 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 ¡Despierta! ¿Estás bien? ¡Princesa Rey! ¿Princesa? ¡No! ¡Soy yo! ¡Hannah! ¡Oh! ¡Hannah! ¡Oh! ¡Debe ser! Seguro. Estaba soñando. ¿Soñando? ¡Oh! ¡Todo fue un sueño! Tienes que levantarte ahora o llegarás tarde al trabajo. ¡Oh, bien, Hannah! ¡Tayo! ¡Apresúrate! ¡Es hora de trabajar! ¡Bien! ¡Feliz día! ¡Tayo! ¡Eres un dormilón! ¡Disculpenme todos! ¡Tú eres el que siempre llega tarde, Robby! ¡Tayo! ¡Tayo no podía creer que su aventura espacial fue solo un sueño! ¡Ah! ¿Qué es eso? Pero algo me dice que su sueño fue real. ¡Quiero neumáticos nuevos! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿A dónde fue Tayo? ¡Tayo! ¡Ya casi es hora de trabajar! ¡Oh! 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 ¡Lani! ¡Te engañé! ¡Me asustaste! Disculpa. ¿Dónde está Rogi? En el taller de reparaciones. ¿Para qué? Muy bien. Listo. ¿Terminamos? ¿Sí? ¡Roli! Creo que tus amigos están aquí. ¡Hola, chicos! ¡Echen un vistazo! ¡Neumáticos nuevos! Entonces, ¿qué te parecen? ¡Me encantan! ¿Neumáticos nuevos? ¡Eso es genial! Tayo, ¿estás celoso de Rogi? ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Quiero unos neumáticos nuevos! ¿Estás seguro? Supongo que no necesitas neumáticos nuevos. Pues, pensaba conseguirte unos neumáticos nuevos, pero si no los necesitas, ¿a quién se los daré? ¡Espera! ¡Eso no es lo que quise decir! ¡Es broma! Es hora de que cambies tus neumáticos, así que ya los pedí. ¿En serio lo hiciste? ¡Yupi! ¡Eso es grandioso! Bueno, se supone que van a estar aquí para el mediodía. Voy a cambiar tus neumáticos después del trabajo. ¿Está bien? ¡Eso es fantástico! Bueno, supongo que ya debo irme al trabajo. ¡Tayo! ¡Espérame! ¡Te veo después, Hannah! ¡Espérame! ¡Conduzcan con cuidado! Se ve realmente feliz. Tony lleva los neumáticos nuevos de tallo. ¡Ay! ¡Es la luz roja! ¡Ya está! ¡No pasé la línea de parada! Tony siempre acata las señales de tránsito. ¡Oiga, señor! ¡Ha pasado la línea de parada! ¿La línea de parada? ¡Ay! ¡Verdad! Detenerse en la línea es la regla más básica. ¡Oh! ¡Lo siento por eso! ¡Preste más atención de ahora en adelante! ¡Está bien! Las leyes de tránsito deben ser obedecidas por nuestro bien. Cambiaré el carril de la izquierda aquí. ¡Disculpe! ¡Es peligroso conducir tan rápido! ¡Basta ya! Tendré que ir tras él y decírselo. ¡Yupi! ¡Speedy! ¡Es Tony! ¡Conduce más despacio! ¡Es peligroso! ¿Crees que puedes alcanzarme? ¡Veamos si puedes hacerlo! ¿Excede el límite de velocidad? ¿Ves? ¡No eres rival para mí! ¿Justo ahora? ¡Gané! ¡Speedy! ¿Qué sucede? No puedes ir así a toda velocidad. Infringes la ley. ¿Eso es todo? Nunca me estrello, por muy rápido que vaya. ¿Qué? ¡Speedy! ¡Tony! ¡Tranquilízate! ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te sentirías si los otros autos y respetar a la ley condujeran como tú? Pues yo... ¿Cómo te sentirías si algún auto te adelantara a toda velocidad, Speedy? Bueno, eso sería peligroso. Y alguien podría resultar herido, ¿cierto? Supongo. Y podrías resultar herido, ¿verdad? ¡Detesto resultar herido! Entonces, ¿no crees que deberías comenzar a obedecer la ley? Oh, supongo que tienes razón. Bien, ahora obedeceré las leyes de tránsito. ¿Lo prometes? Ajá. ¡Te veo después! ¡Adiós, Tony! Tony convence a Speedy a conducir de forma más segura. ¡Vaya! ¡Qué sensación de alivio! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! Creo que estoy perdido. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡No puedo esperar a tener neumáticos nuevos! ¡Me veré genial con neumáticos nuevos! ¡Ahí estás! ¡Te ves genial con esos neumáticos! ¡Por supuesto! ¡Eres la persona más genial en el pueblo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Neumáticos nuevos! ¡De última moda! ¡Te quedan muy bien, Tayo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Sus neumáticos son geniales! ¡Eres el mejor! ¡Allí va, Tayo! ¡Se ve fantástico! ¡Es maravilloso! Bueno, no es nada. ¡Es excelente! ¡Increíble! ¡Qué afortunado es! ¡Estoy celoso! ¡Todo gracias a mis neumáticos nuevos! ¡Tayo! 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 ¿Qué haces allí parado? ¡Tus pasajeros esperan! ¿Por qué no nos movemos? ¿Qué sucede? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahora mismo nos vamos! ¡Tayo! ¿Estás bien? Solo pensaba en mis neumáticos nuevos. ¿Tan emocionado estás? ¡Sí! ¡Ya no puedo esperar! ¡Tampoco puedo esperar a verte con ellos, Tayo! Tengo que tomar este camino. ¡Te veo más tarde! ¡Está bien! ¡Ya mis neumáticos deben estar en el garaje! ¡Se me está haciendo tarde! ¿Qué hago? ¡Frank! ¿Qué sucede? Me enviaron debido a un incendio en el centro de la ciudad. ¿Hay un incendio? ¡Vamos a quitarnos del camino! ¡Hay que moverse! ¡Abran espacio! ¡Tengo que llegar allá rápido! ¡Escuchan todo! ¡Esto solo hace que sea más difícil avanzar! ¡Autos a la derecha y otros a la izquierda! ¡Y abran paso a Frank! ¡Sí! ¡Muévanse! ¡Muévanse un poco más! ¡Sí! ¡Por este camino! ¡Hay que salir de aquí! ¡Funcionó! ¡Gracias, Tony! ¡Te alcanzo después! ¡Adiós! ¡Aquí voy! ¡Oye, pequeño camión! ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Eres muy bueno con las leyes de tránsito! ¡Tienes razón! ¡No lo habríamos logrado sin la ayuda de este pequeño chico! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Buen trabajo! Los elogios hacen que Tony quiera hablar a otros autos sobre las leyes de tránsito. ¡Espera! ¡Max! ¡Es peligrosa esa carga tan pesada! Ojo, va a llegar tarde para la entrega de esos neumáticos. ¡Ya regresé! ¡Bienvenido a casa! ¡Hana! ¿Están mis neumáticos aquí? Bueno... ¿Dónde están? ¡Ja, ja, ja! Tayo, verás, aún no están aquí. ¿Qué? ¿No lo están? ¡No! ¿Por qué no? No lo sé. Dijeron que Tony se fue temprano, así que estoy segura de que estará aquí pronto. ¡Adiós a todos! Terminé un poco tarde hoy, pero ahora puedo ir a casa. ¡Ah! ¡Hay tanto tráfico! ¡Eh! ¡Toni! ¡Hola, Lani! ¿Eh? ¿Pasa algo malo? En verdad llevaré los neumáticos al garaje, pero estoy retrasado. ¿Neumáticos? Deben ser los neumáticos de Tayo. Los ha estado esperando todo el día. Tayo debe estar decepcionado por mi culpa. Debo darme prisa. ¡Ya sé! ¡Tengo una gran idea! ¡Hay un atajo que tomo a menudo para ir al garaje! ¡Sígueme! ¡Gracias! ¿Por qué demora tanto? Pronto estarán aquí. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¿En serio? ¡Tony! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Estaban esperándome? Estábamos esperando a Tony. Nos va a traer los neumáticos, pero aún no ha llegado. ¡Oh! Entiendo. Tayo, si Tony no aparece, te daré mis neumáticos. Gracias. Pero esos son tuyos. Voy a esperar un poco más. Sabía que estarías esperando acá. Es Lani esta vez. ¡Tayo! ¡Tony! Disculpen por llegar tarde. ¿Qué sucedió? Lo siento. Estaba enseñando las leyes de tránsito a otros autos. Bueno, me alegra que hayas llegado de manera segura. Siento llegar tarde. Está bien. Todos estábamos preocupados por ti. Gracias, Tayo. Así que ahora sí podrán cambiar mis neumáticos. Tayo, déjame echarle un vistazo a Tony primero. ¿Qué? ¿A mí? Necesita una revisión porque ha estado conduciendo durante todo el día. Muchas gracias a todos. Está bien. Vamos, Tony. ¡Hana! ¿No podrías cambiar mis neumáticos primero? Tan pronto haya terminado con Tony. Estoy bien. Pero Tony dice que él está bien. Tony primero. Termino en un santiamén, así que ten un poco de paciencia. Si tú lo dices. Al taller de reparaciones, Tony. Está bien. Pero tienes que darte prisa y cambiar mis neumáticos. ¿De acuerdo? Más tarde esa noche, los neumáticos de Tayo fueron reemplazados. Fue una noche que él siempre recordaría. ¡Wow! ¡Tengo neumáticos nuevos! ¡Vamos!